La caída del pasaje y la demanda del servicio hasta la zona de playa, la ruta Madero-Barra amplió su ruta hasta las escolleras. El señor Jacobo Chimeli indicó que era necesario porque el pasaje cada vez es menos, cuando en esa zona hay gran demanda. Esto lo aplicaron desde hace 15 días para aprovechar la Semana Santa. ¿Hace 15 días? ¿Por la temporada vacacional? No, 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 porque se batallaba mucho con los estudiantes. Ahora estamos obligados a ir hasta allá. Aunque no sean estudiantes, a la escolleras vamos. Ahí los dejamos a todos, ¿verdad? Ya, ahorita ya está estipulado que ya. Nadie puede decir de los compañeros que no voy hasta allá porque va un reporte. Ah, pues ya es obligatorio. Es obligatorio. ¿Hasta escolleras, verdad? Sí, hasta escolleras. Porque, como le digo, se batallaba con los de Cés del Mar porque luego los chamacos agarran taxi allá y nosotros, vámonos a ser del mar, les gritamos y no quieren. Pero nosotros ya... Se retornan ahí en el Oxxo, en las colleras. Ahí nos damos vuelta para acá, ya nos regresamos. Destacó que de esta manera los carros no solo llegarán a la Colonia La Barra, sino que avanzarán por el Paseo Doña Cecilia, pasando por el Set Mar y hasta el entronque con el Boulevard Costero. El precio se mantiene en $9 pesos y se quedará así hasta que no haya un aumento de pasaje. ¿Sí es redituable? Como este... pues aunque no lo sea, porque a veces da la gente parada ahí y le dicen, vámonos a escolleras, y ya se vienen unos tres o los que estén ahí, verdad, porque están parados ahí, porque el micro a veces tarda mucho. Ah, o sea, ustedes le hicieron también ya por el micro, que también sería una competencia. Por la demanda de la gente. Sí, porque tenemos gente y se para el micro, que no se debe de parar aquí el micro. Desde que nos venimos para acá, ellos se paran en la esquina o ya en el loco. Sí, sí, mucha gente va hasta la playa allá y la llevamos. Pásele, pásele. Y así estamos trabajando. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.